Muy buenas tardes para todos, sí señora, muy contento por acá obtener la victoria, agradecerle al equipo de Indeportes Boyacá, lo hizo súper bien, defendiendo ahí, entonces súper contentos y agradecerle a ellos, agradecerle al ente deportivo de Indeportes Boyacá, como son los mecánicos, el profesor René Casayas y todas las personas. ¿Qué es lo más duro de esta etapa del día de hoy, Juan David? Bueno, pues al principio hubieron muchos ataques, la bajada estaba, estábamos súper nerviosos, nos quedamos un poquito, pero bueno, gracias al equipo recuperamos y bueno, acá se nos da la victoria. ¿Nominaron ustedes de principio a fin esta etapa nacional del futuro? Sí, fuimos seleccionados como favoritos, no una responsabilidad, pero bueno, orgullosos de llegar a ser favoritos, de estar ahí, de ser el equipo favorito para la Vuelta. ¿Y mañana el circuito? Sí señor, mañana, señora, mañana defender ahí el circuito, el equipo está muy bien, entonces pues bueno, mañana defender y obtener la victoria allá y bueno, llegar a ser campeones de la Vuelta al Futuro. Gracias, felicitaciones. Muchas gracias y gracias a todas las personas. Sí señora. Gracias. Gracias.